¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy PuyoRox, traen como siempre un videito más al canal, traen como siempre todas las novedades del Free Feeder. En este momento gente, ya llegó la próxima actualización para aquí, para mostrárselas señores, y ya está aquí este nuevo server avanzado, donde podemos ver todas estas cositas que van a salir a futuro en nuevas actualizaciones. Como ven ahí tengo una nueva mascota, que la vamos a ver primero que nada, esta nueva mascota que va a salir que se llama Cactus, que es un cactus, yo lo vi como un reno pero no, o un marciano, pero no, es un cactus, y dice autosuficiente, ya al nivel máximo dice, cuando el propietario se queda quieto durante 6 segundos, restaura 10 de PE, y la restauración se detiene una vez que se restauran 100 de PE, o al moverse o saltar, ahí está señores, ¿cómo lo ven? Está bonito el cactus, ahí si ven que les va a ser útil, habrá que estarlo esperando a que salga en nuestras regiones. Después de ahí nos vamos a personaje, personaje, sí, en personaje, ya que de todo lo que había ahí de personajes, solamente nos sale este nuevo personaje misterioso, el cual trae esta habilidad. Genera un maniquí, sí, ¿cómo un maniquí? Ahí lo están viendo en la imagen de arriba, un maniquí, el cual de 150 PV que viaja de forma autónoma, o sea que va a aguantar 150 de daño durante 5 segundos. Luego usa esta misma habilidad nuevamente para teletransportarte, o sea que tú vas a soltar, le vas a picar, se va a ir el maniquí caminando, y lo puedes utilizar como distracción, o al mismo tiempo para teletransportarte a otra área. El maniquí será destruido después de su uso, entonces sí, exactamente. Ahí está el nuevo personaje, ok, esas son algunas de las cositas que vienen. De ahí señores, algunas otras cosas, nos vamos a armas. En armas en dominio hay una nueva área que está acá arriba, la cual te va a ir marcando de cada región quiénes son los mejores jugadores de cada arma. Eso está genial, para los que quieran ser los mejores jugadores de cada arma, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? De ahí señores, nos vamos a... Déjenme ver acá, armas de... Ahí por ahí estaban diciendo que la WSP... Ahí está la pistolillas. La WSP2, creo que por ahí ya se había salido, ¿no? También en inventario, dejen recordar a ver si había algo por ahí. Aquí podemos ver el de este, el nuevo personaje. De ahí nos vamos a... Personaje tienda, no, eso ya, 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 ya. Déjenme ver si se me estaba olvidando antes de entrar a un juego. Como ven acá, si le pican, ahora vamos a poder tener doble estrategia de batalla. Podemos tener otro personaje con otras habilidades y también otros aditamentos. Vamos a darle acá, a ver, a ver. Repetición, ahí tienen algunas actualizaciones de repetición. No, 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 eso no. Nos vamos directamente a partida, gente. Para ir directamente a lo que va, ¿no? Si nos vamos ahí a... Déjenme ver si está Battle Royale normal o nos vamos a clasificatoria. Vamos a clasificatoria. A ver. Ahí está, vamos a darle. Y armas especial, mascota, inventario, personaje. Por el momento es todo lo que veo que está acá afuera, ¿verdad? Ya lo demás está dentro de partida. Vamos a dejar que cargue. A ver. Ah, no, acá, señores, nuevo disfraz. Se me había olvidado antes de que empezara la partida. Chequen nomás, temporada 31. El nuevo disfraz, que va a ver el canje de chica que está súper genial. Parece Capitana Marvel. A ver si no se copian, Garena. A ver si no se copian. A ver si empieza esto ya. Porque quiero ir a enseñarles las cositas nuevas que están ya en batalla. O el personaje en sí. De lo que ya había salido. Ahí está, ya cargó. Perfecto. Perfectillillo. A ver. Estamos entrando. Y como ven. Siempre sale este mapa. Cuando es el video avanzado. Pero aquí no hay ninguna cosa que. Como ven. Aquí ya tenemos la habilidad del maniquí. Ahí. Ven. Y le puedo volver a picar. Y se teletransporta. Y también lo puedes utilizar como si fuera. Distracción. Para los demás. Esto está genial, ¿no? Está genial. Ya casi terminamos el video, gente. Solamente quiero mostrarles algunas cositas en el mapa. Que cambiaron. A ver. Que cargue. Seis segundos. Y la habilidad de... También del cactus. Necesito que me... DPE para que vean cómo es que se ve. En estas cosas que van a venir próximamente. A ver. Vi que hay unas nuevas, señores. Cajas fuertes gigantes. Déjame ver más o menos. Me imagino que acá por el centro debe salir alguna. Vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a ver el mapa. Ahí el mapa. Por si quieren ver. Y ver si hay alguna otra cosita. Mira. Y creo que ahí se marcan las cajas fuertes. Pero necesitamos llave. Necesitamos llave, señores. A ver. Vamos a caer más o menos por aquí. Mira. Ya vieron que acá hay un candado. Esto me recuerda a otro juego. Me recuerda que se copiaron de Fortnite. Fortnite. No me acuerdo cuántos juegos más. Mira. Ahí está la caja fuerte. Y habrá otras por allá. No sé. Pero mira. Aquí hay una caja fuerte. Y veo que hay una llave marcada en el mapa más para atrás. Acá. Ah no. La llave. Es que se parece mucho a otro juego. A ver. Vamos a abrirlo. Y miren. Ya me dan directamente paredes de hielo. El suministro está arriba. Ok. Y allá está la caja fuerte. Antes de ir por el suministro. No sé por qué se escucha así. No sé si se escucha. Se escucha raro. Acá tú necesitas conseguir la llave para poder entrar y armarte de tus cosas. Eso es lo que va a venir en la actualización. Está súper genial. Ya no más. Está súper chido. Y ya directamente te dan paredes de hielo. Y se están generando más paredes de hielo. Ya no necesitas ir a buscar. Directamente te la dan. Está genial eso. ¿No creen? Está llamativo. Vamos a ver si aquí conseguimos algo. Lo que veo es que si me quedo quieto. Ahí miren. ¿Vieron eso? Bueno. No. Es ese equipo. Pero me voy a quedar quieto tantito. Para que vean como el cactus. Mira. Me voy a quedar quieto. 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 Y ahí está el cactus trabajando. En este momento. Si te quedas quieto y necesitas hongos o escudo. Pues prácticamente nomás necesitas quedarte quieto y el cactus. Pero el problema es que si te quedas mucho tiempo quieto. Pues eso te va a afectar. ¿No? Ahora. Vi que había una llave allá. Ah no. Vamos a ver. ¿Qué es eso de llave? Se supone que es el cofre normal. No. Dicen que aquí. A ver. ¿Por qué se oye? Se oye algo aquí. No sé si lo oyen ustedes. Y me marca aquí un cofre. O era el cofre que abrí. Yo creo. Porque ya no veo nada. También puedes hacer esto. Si ven. Con el de este. Marcar. A tus compañeros. Eso. Hacia allá. Ahora. Vamos a ir nomás para acá. Por. Y a ver. Ya se me generó otra pared de hielo. A ver. A ver. Ahí ven. A ver. Y ahí ven. Algunos. Se ven diferente algo ahí. ¿No? Vamos a ver. Nivel 1. Vamos a usarlo. Gratis. Solamente por si me dan la llave. ¿No? No. No tengo llave todavía. Vamos allá arriba. Tal vez. Realmente la llave está en ese cofrecito. Ya para terminar el video. Ahí está cayendo un drop. Vamos arriba. A ver. Y vamos nomás a ver. Que sale en el drop. Porque. En el mapa antes no salían así los. Épale. ¿Alguien abrió el de ese? ¿O por qué? ¿Y por qué me salió el color amarillo? ¿Ya vieron? Salía gris. ¿O no sale el color amarillo? Es ir y venir. Ir y venir. Compadre. No quiero ir. Vamos a ver si este trae la llave. A ver. Mira. Y te acercas gente. Y te dan ahora cosas de almas. No sé por qué. Última vistada. Para ver si se abre o algo. Porque no sé por qué está de color amarillo. Está en color rojo. Si le picas. No tengo la llave. No tengo la llave. Ahora sí. Vámonos. Es como. Ah. También podría usar el maniquí. Pero mira. Voy corriendo más rápido yo. Es más que nada para cuando estás quieto. Ni para qué le pico. Porque me va a pasar más para atrás. Vamos. 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 Solamente quiero ver eso. Si no lo dejamos así. Como que ya saben que. Va a haber llaves para abrir esas cajas fuertes. Y esto es lo que ha habido. Ahí hay una persona. ¿No? Y hay uno a la derecha. Me compadre. No. Ni modo papu. ¿Dónde estaba la pared de hielo? En tu mano pocho. Como que ahorita gente. Es que está súper bugueado. Porque pues es otra región. Ya saben. Es Brasil. Pero bueno. Ahí más. Me voy a enseñar una idea. ¿Qué me dieron acá? Ok. Para estar viendo. Si en los siguientes días. Salen cositas nuevas. Ahí. En el server avanzado. Ustedes díganme en los comentarios. Gente. ¿Qué les pareció? Todas estas novedades. Si hay alguna más que me enteran. Estos días. Moviéndole ahí al server avanzado. ¿Se los trae en algún video? Ya saben. Ya saben que los quiero. Les deseo lo mejor. Que tengan un excelente día. Feliz Navidad. Y los veo hasta el siguiente video. Los quiero gente. Bye bye. Bye bye. Bye bye.